¡Vámonos! ¡Vámonos! Si tiene popas de culebra, yo no sé qué le hace así. ¡Que se vaya! Estamos platicando, Mario y yo, de todo el partido de Acción Nacional, del PAC, y viene a interrumpirnos. A ver, ¿cómo se llama el Presidente de la República? ¿Cómo se llama el Presidente de la República? ¡Nuestro Presidente! ¿Cómo se llama? ¡Nuestro Presidente! ¿Cómo? ¡Nuestro Presidente! ¿Es nuestro Presidente de la República? ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué le pasa? ¡Y es un modelo verdad! ¡Oye, oye! ¡Veji no y vete! ¡Estamos platicando, Beji! ¡Déjala, déjala! ¡Y me volví a lastimar! ¡Ey! ¡Oye! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya se está alocando! ¡Sí, no, no, no! ¡Aguante mis tachés! ¡Cuánto es la bolsa! ¡Aguien la bolsita! ¡Yo no la compro! ¡No, no, no! ¡No, ya, ya! ¡Fuera, fuera! ¡Ya, ya, ya, por favor! ¡Fuera! ¡Cómo no! ¡Fuera! ¡Ya, ya que se vaya! ¡Sí, fuera! ¡Ahora hasta ranchero me salió ese payaso! ¡Que aguante mis tachés! ¡Déjame sentar! ¿Qué es eso? ¿Ceguías, Mario? ¡Ah, sí! ¿En qué estábamos entonces? ¿En qué...? ¡El presidente de México, Felipe Calderón! ¡Ah, sí! A ver, ¿qué más? ¿Quién más? A ver, a ver, a ver... ¡Presidente del PAN! A ver, ¿cómo se llama el presidente del PAN en el DF? A ver... A ver, ¿quién? ¡No, no, no! ¡El! ¿Cómo? ¡No! 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 A ver... ¡Ay! ¡Ay! A ver... Oye... oye, René, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Qué pasó? Cuidado con este! ¡Vámonos! 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 No, 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 los niños, no, los niños, no, Michael, te va a pasar como calipo, hermano, no, oye, ¿qué pasó? Oye, ya, ¿no? Ay, Dios, ya, que se vaya, no, ya, oye, no, sí, que se vaya, no, ¿qué quieres hacer? A ver, ¿saben cuál fue el último paso de Michael Jackson? A ver, ¿cuál? Música maestra. ¿Qué va a hacer, hombre? Fuera, fuera, fuera. ¿Qué? Ya, de verdad, por favor, cámbiate, por favor, vámonos, y ahora este, otra vez el Pompas de Culebra. Oye, Luigi, mira, aquí quiero bailar, aquí, Luigi, mira, aquí hay un poste, ¿eh? Pásale, Sandra, por favor. ¡Qué incrépido! ¡Eh, señor! ¡Otra vez! ¡No, Luigi! Oye, Luigi, ¿qué te pasa, no? No, Luigi, cálmate ya. A ver, ven, ¿quieres trabajar? A ver, Luigi. ¿Quieres trabajar? Sí, quiero trabajar. A ver, ya, silencio. Señora, usted, porque le bailaron, ¿verdad? ¡Feliz! Ahí le voy a mandar a Mario Pompín, pa' que baile. ¿Eh? ¿No sirve, oye? Sí, sí, sirve. A ver, sentaditos, por favor, si no, no hay juguetes. A ver, ¿verdad? Así me gusta que no sean tan interesados. Este... A ver, oye, ¿qué crees? ¿Qué quiero? Que me fui a tomar clases de inglés. ¿Le creen que este payaso hable inglés? ¡Sí! A ver, te voy a preguntar, a ver si es cierto que saben los polcolores. ¿Cómo se dice blanco en inglés? ¡White! ¡Oh! ¡Sí sabe! A ver, verde. ¡Red! A ver, rojo. ¡Colorado! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, mano! ¿Se dice red? ¡Oh! ¿Rosa? Pink. ¡Oh! ¡Café! Con rosca, por favor. No, 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 no. ¡Ese es café! ¡Ay, no! ¡Eso es brown! ¡Azul! ¡Blue! ¡Eso! ¡Azul fuerte! ¡Blue! ¡Azul fuerte! ¡Blue! ¡Azul fuerte! ¡Blue! ¡Azul fuerte! ¡Blue! ¡Azul fuerte! ¡Qué grites! ¡Blue! ¡Ah! ¡Oh! ¡A ver, di! ¡Amarillo! ¡Yellow! A ver, dos amarillos Tres amarillos Cuatro amarillos Muchos amarillos A ver, ¿cómo se dice? Niño Muchacha No Usted se me queda aquí, señor Oye, ¿cómo se dice? Abuela Ya no voy ¿Suegra? Spider ¿Suegra? Spider Su-e-gra Spider Pero Spider es araña Pero mi suegra es de caraña No No No, mi Luigi Bueno, fuerte el aplauso Para el payasito Luigi Pero más fuerte ese aplauso Para los que organizaron este evento Para el PAN, por favor El PAN vino a traerle sus reyes aquí Un poquito atrasaditos Pero mira, estamos aquí Además estuvo el payasito Luigi Un servidor Benji Mercury Y los dejamos en voz y presencia De el señor Mario Pompín Fuerte el aplauso, por favor Gracias Ay, que amigo tan payaso tengo ¿Verdad? 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 Gracias.